Dice que peligro pero yo no veo de donde, vale, ahogándose, ah, el, el, uy, cristal, que os decía yo, quita, quita, venga, y se va, y se va, que cojones, wow, me han quitado la mitad de la vida a base de nada, o sea, lo habéis visto, no? Ah, sigo en peligro, por quien, ah, no quería hacer eso, ah, quien me, quien me podría estar disparando ahora, quizás una de esas cosas de, del techo, no la veo, y, 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 espera, esta es de las de Block Mayusk, no, no es de las de Block Mayusk, cago en la puta, ah, cual era el botón que me hacía ir más, me cojo. Me cago en la puta, veis, ahora mismo le estoy dando al puñetero bloqueo de mayúsculas, pero no voy a la velocidad a la que tengo que ir, y, y de hecho normalmente cuando me pasa esto le puedo dar a un botón que me permite ir a la velocidad a la que tengo que ir, pero en este caso no. No, 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 ah, dios mío, tengo que solucionar esto, vale, quizás guardando mi arma, no, qué cojones, tampoco puedo saltar, pero eso creo que es por estar agachado, no? En este juego se puede saltar, ¿no? ¿O no? Ahora mismo no me doy cuenta Creo que en este juego se puede saltar Oh, Dios mío Me cago en la puta Voy muy lento y no le puedo dar al botón Que normalmente me hace ir rápido Cuando tengo el glitch de ir lento ¿Sabéis? Esto es extremadamente preocupante Hola Estoy dando la combinación de antes Y no hace nada Oh, Dios mío Me cago en la puta Va a ser así Va a ser así esto Va en serio No puedo No puedo Hacer un capítulo así a esta velocidad ¿Lo entiendes, juego? No puedo Quizás si guardo y salgo No Guardando y saliendo no se soluciona Me cago en la puta Quizás No, porque no le puedo dar a V ahora mismo Porque todavía no estoy cerca de un enemigo Pues mira, aquí hay peligro Y me suena que me venían golpes de este lado Así que Vale Torreta Voy a estarle dando No sé A bloqueo mayúscula Mientras Mientras tal Y... Guau Lo meto en un golpe Genial Entonces ahora Voy extremadamente lento todavía Y no he solucionado Nada Ja, 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 ja Vale ¿Qué hago? No sé qué hacer Sinceramente Dijo Ah, es el peso Me cago en la puta Ah, es el peso, me cago en la puta